... CPTV, 10 años junto a vos. CPTV, 10 años junto a vos. CPTV, 10 años junto a vos. Y estamos en la semana que el viernes es el día de la mujer. Y CPTV está haciendo un sorteo, les digo que no se lo pueden perder. Todas las abonadas pueden participar de este sorteo. ¿Qué se sortea? Bueno, un día de spa en el Mónaco. ¿Qué incluye? Sauna seco, sauna húmedo, pileta climatizada, masaje relajante, desayuno o merienda según el horario que acuerde cada una. Hay tres vouchers y podés ir acompañada por una persona. Claro que sí, con quien vos quieras para pasar estos momentos, este día de spa. ¿Cómo participás? Nos seguís en Instagram CPTV, perdón. Nos podés seguir en Instagram CPTVoficial.com. Allí dejan el comentario, su nombre completo, últimos tres números de DNI o el número de cliente. Condición seguir a CPTV, ¿no? Y compartirlos en la historia de cada uno para tener posibilidad de doble chance. Si lo haces, en tu historia etiqueta CPTVoficial.com, así también la cuentas, lo pueden ver. Así es, esta gran promoción. Y si no, bueno, ¿cómo encontrás el Instagram CPTVoficial.com. O si no, escaneando con el celular, aquí donde estamos viendo, te lleva directamente al post del sorteo. Bueno, recuerden, ¿para cuándo? El viernes 8 de marzo a las 13 horas se anuncia el sorteo. Hay tiempo hasta el viernes por la mañana para participar. Vamos ahora sí al clima. ¿Qué pasa? ¿Salió el sol? ¿No salió el sol? Estuvo fresco hoy, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa mañana? Totalmente soleado, mínima 16, máxima 25 grados. San Antonio Redondo también máxima 25. Vienen más, un gradito más, máxima 26. Villa Parque Siquimán y Santa María Punilla, máxima 25 grados. Soleado. La Cumbre, mínima 11, máxima 20 grados. Los Cocos, mínimas 12, máxima 22 grados. Capilla del Monte, mínima 13, máxima 23 grados. Fresquito, les digo, ¿eh? Malagueño, mínima 15, máxima 27 grados. Al igual que Córdoba Capital. Vamos, vamos al extendido, ¿eh? ¿Qué pasa? El miércoles, mínima 14, máxima 28 grados. También soleado. Miren, sube un poquito más la temperatura. El jueves, seminulado, mínima 16, máxima 28. Y el viernes, miren qué alto, mínima 19, máxima 31 grados. Ahí está, entonces. Muy bien, nosotros nos vamos despidiendo porque ya sigue ahora en vivo y en directo. Decisión, ¿eh? Con Virginia Guevara y Fernando Agüero. Toda la actualidad política. Y recuerden, la tercera edición de CPTV Noticias, hoy a la medianoche, a las 00 de la mano de Juan Alberto Pereira. Nosotros nos reencontramos mañana. Que tengan una excelente tarde. ¡Gracias por ver el video! En la vía pública, convivimos todos, peatones y conductores. Como peatones, los cruces de calles o avenidas, realizarlos siempre en las esquinas. Si la senda no está...